Agentes de la Policía Nacional incautaron más de 97 kilos de cocaína y 2 millones 449 mil dólares a un salvadoreño en un operativo realizado en el puesto policial fronterizo El Guasaule. Yoselin Rojas con el reporte completo. 97 kilos con 960 gramos de cocaína valorados en el mercado estadounidense en 2 millones 449 mil dólares fueron incautados por agentes de la Policía Nacional. La droga fue decomisada en el departamento de Chinandega a un salvadoreño en el puesto policial fronterizo El Guasaule. El sujeto está identificado como Edgar Arturo Landaverde Martínez, de 47 años de edad. Según el relato policial, el operativo tuvo lugar a la una de la mañana de este jueves en el municipio de Somotío, Chinandega. Los agentes del orden público manifestaron que en la inspección realizada al furgón se detectó un compartimiento oculto en la parte superior de la tornamesa, encontrando 87 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con 97 kilos y 960 gramos de cocaína, aseguró el segundo jefe de auxilio judicial. Edgar Arturo Landaverde Martínez fue trasladado a la celda de auxilio judicial del Chipote para ser remitido a las autoridades correspondientes. En las últimas cuatro semanas, agentes policiales han realizado al menos cuatro operativos antinarcóticos, donde han encontrado más de 20 millones de dólares estadounidenses en efectivo y más de 30 millones de dólares en cocaína, según han detallado en conferencias anteriores. En Acción 10, Jocelyn Rojas.